Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de Chiva, lo tenemos en 0,4026, está bajando un 1%, negocia 7.975.000, no, más de 7.000.000, no sé la cifra, 7.000.000, debe ser, 8.000.000 prácticamente. Bueno, tenemos aquí, el valor está por encima de la media móvil, está en escenario positivo, todavía no somos alcistas, el índice, bueno, el índice, las compras no están entrando con mucha fuerza, como hemos tenido en anteriores ocasiones para mandar el valor a la luna, simplemente estamos cotizando en esa etapa 1, en esa etapa de acumulación, seguimos ahí en esa etapa, acumulando, metiendo leña en las calderas para ver si empezamos la cuenta atrás, que de momento no la hemos empezado y seguimos ahí en esa zona 1 de acumulación. El índice de tendencia a la fuerza empieza a tener direccionalidad bajista, está sobrecomprado en este momento y, bueno, quiere empezar a descargar esa presión, índice de fuerza a la tendencia, digo, del flujo del dinero sigue subiendo, marcando direccionalidad alcista, el oscilador está muy, 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 no, un poquito por encima de cero, pero prácticamente tiene tres líneas rojas que nos marca direccionalidad bajista, pero es horizontal, el ADX sigue con la tendencia alcista que nos marcó desde el primer momento que superó, superamos la línea, la media móvil, el ADX, digo, el estocástico dio un cambio de sentido indicando que íbamos a bajar y la cotización hizo una cotización prácticamente horizontal, es cierto que bajó un poquito, pero prácticamente horizontal y seguimos ahí en esa cotización horizontal, el valor está durmiendo el sueño de los justos, está ahí en el limbo, lo estamos cargando en cuatro horas y nada, nos tiene, nos tiene en un sentido para aburrir, pero llegará a un punto que el valor ganará muchísima altura en el momento que quiera dispararse. Bueno, en este momento lo tenemos por encima de la media móvil de las cuatro horas, está aguantando muy bien por encima de las cuatro horas, está por debajo del índice supertren que nos indica que hay que estar en vendido en supertren, pero bueno, no vayamos a hacerle caso, está por encima de la media móvil, estamos en una zona de acumulación, aquí pues una contradicción total entre índice de tendencia y el flujo del dinero, uno indica que vamos a subir, el otro indica que vamos a bajar, cosas de los indicadores, el ADX dice que vamos, bueno, está reforzando la caída del oscilador, disculpad, y el estocástico que vamos a caer. Prácticamente hay cuatro indicadores que dicen que vamos a caer y uno que dice que vamos a subir. De momento aguanta por encima de la media móvil y estamos en esa etapa uno de acumulación y seguimos ahí en esa etapa uno de acumulación, oscilando, fluctuando por encima y por debajo de la media móvil diaria. Vayamos a ver el número de holders. Tenemos 1.130.834 holders en EtherScan, hemos bajado nada, un 0,04, estamos perdiendo algún holder diariamente. Hemos llegado a estar en 1.198.000, creo recordar, y bueno, prácticamente hemos perdido 58.000 holders, no, 68.000 holders. Gente que se ha cansado ya de ver que el valor no subía, no subía y se ha cansado. Una lástima que haya 68.000 personas que se hayan cansado de tener el valor en cartera, en criptomonedas, hay que ser prudientes y tener calma en un momento dado porque estos valores que suben tanto y bajan tanto, evidentemente hay que ser, hay que ser, bueno, hay que ser buen pescador, hay que tener calma y en el momento que el valor quiera empezar a subir, va a subir como un cohete, eso es evidente. ¿Cuándo? Puede llegar el verano, pasar el verano, etcétera, pero sabemos que un día va a subir como un cohete. Bien, tenemos el número de, la comunidad de seguidores en Twitter, increíble, una comunidad increíble, 3.023.106 seguidores en Twitter, una comunidad impresionante, impresionante. Bueno, prácticamente está todo dicho de Shiba Inu, lo iremos siguiendo, es un valor que hay que tener mucha paciencia, es un valor que, en momento dado, uno va acumulando cuando llega, se acerca a los 2 céntimos, a los 2 céntimos no, al 0.402, disculpad, y a partir de ahí dejarlo correr, si queremos, va a ir acumulando, esos son los precios y el valor pues ya gana la altura si quiere y cuando empiece a ganar altura, va a ganar altura con mucha velocidad, con mucho ímpetu y mucha gallardía y el valor pues se comerá un 0, si se come un 0 prácticamente habremos hecho un 1000% y habrá valido la pena el estar ahí pacientemente aguantando porque no hay nada que te pueda dar un 1000% en un año y si en un año es capaz de darte un 1000% será una buena rentabilidad. Ahora mismo el valor está, en este momento, bajando de la media móvil, está testeando la fuerza de la media móvil y la está perforando, veremos hasta dónde llega la perforación y seguirá flutuando, me imagino, por debajo de la media móvil diaria y al final volverá a subir. Venga, está todo dicho de Chiva, lo iremos siguiendo, espero y deseo que tengáis suerte con las inversiones y venga, nos vamos viendo.